¡Hola chicos y chicas! ¡Ánimo que todo va a salir bien! Os propongo que cada tarde a las 6 salgáis a vuestras ventanas o a vuestros balcones y aplaudáis a vuestros profes, que nosotros haremos lo mismo aplaudiéndoos a vosotros y a vuestras familias por el enorme esfuerzo que estáis haciendo y el gran ejemplo de solidaridad que estáis demostrando. Y recordad, seáis responsables y quedaos en casa. Pronto nos volveremos a ver. ¡Hola chicos y chicas de la pared! Bueno, nos encontramos en una situación compleja y nueva, pero estoy seguro que juntos vamos a caminar en este camino pasito a paso y si le ponemos un poquito de corazón, todo saldrá bien. Nos vemos pronto y disfrutad de la familia y del tiempo que vais a estar con ellos. ¡Saludos! Hola chavales, aquí desde mi confinamiento personal quiero deciros que muchísimo ánimo. Y recordad que todo esto supondrá un aprendizaje del cual saldremos todos con más fuerza. Yo me quedo en casa. Ustedes, haced lo mismo. Por el bien de todos. Y que conste que os he hecho mucho de menos. Así que, un saludito, fuerza y que de ésta salimos. ¡Hasta pronto! Hola, ¿cómo os va? Espero que bien. Lo que hay que hacer es no preocuparse, un poco de organización y todo saldrá bien. Está adelante y, bueno, sabéis que mucha paciencia y que al final todas las experiencias suman. ¿De acuerdo? Un abrazo de corazón a todos. Ahora, viene el momento en el que os dais cuenta que sois mucho más capaces de lo que imaginabais. Podéis con esto y con todo. Muchos ánimo. Hola chicos, os presento a mi peque. Claudia. Y desde casa os queremos mandar un saludo muy fuerte. Y deciros que, bueno, en esos días que parecen tan tristes, la vida es siempre para los valientes. Siempre lo digo. Y en este día, sinceramente, sabéis que estamos viviendo. Y nada, un saludo muy grande, animado y que os he hecho mucho de menos. Adiós. Hola a todos y a todas. Estamos viviendo una situación bastante peculiar y sé que lo estáis pasando regular. Pues os quiero animar porque de ésta vamos a salir, evidentemente. Y pues quiero daros una nota positiva. Que de todo esto, pues al final vamos a sacar que nos echamos de menos. Mucho ánimo y hasta muy pronto. Hola. El destino os está ofreciendo la oportunidad de obtener aprendizaje tan valioso como los que se transmiten en el instituto. Tenéis que ser pacientes, responsables y generosos. Respetad las normas y quedad en casa. Estoy seguro de que muy pronto volveremos a estar juntos en el albaredo. Ánimos. Hola chicos y chicas. Cuando os queráis dar cuenta estaréis de nuevo en el instituto y como otra experiencia no lo hay que contar. Estos días de encierro, sed solidarios, ayudaros los unos a los otros y compartid todo lo que podáis. Pronto nos veremos. Bueno chicos, estos días seguro que estáis escuchando en vuestra familia, en vuestro entorno que la cosa pinta fea. Pero vaya que estoy seguro que vamos a dejar esto atrás y nada, tenéis 13, 14, 15 años. Por tanto, tenéis que ser conscientes de que los mejores años todavía están por venir. Y nada, un abrazo muy fuerte de vuestro profe. Hola chicos, en estos días que estamos confiados, más importante es hacer actividad física. No paremos de hacer actividad física. Para ello, tenemos muchos ejercicios. En el blog, en la Moodle, os he mandado un montón de trabajo. Ánimo, nos vemos pronto. Chao. Voy a dar un mensaje de ánimo, deciros que ya mismo nos vamos a ver otra vez. Y que todo volverá a la normalidad. Que volveremos a los exámenes, a los positivos, a los asteriscos, el Betis volverá a ganar la Sevilla. En fin, todos contentos. O bueno, por algunos. Hola, chicas y chicos. Pensad que en los momentos difíciles existe la magia. Entre todos lo conseguiremos. Tenemos que estar unidos, ser fuertes y tener mucho ánimo para luchar contra este virus que nos mantiene encerrados. Vivirlo como una experiencia que os está enriqueciendo para vuestro futuro. Mucho ánimo, cuidaos mucho y muchos besitos. Nos veremos con muchas ganas a la vuelta. Algunos estarán más agobiados que un perro en una barca, lo sé. Pero bueno, siempre queda el consuelo de tontos que se suele decir que peor fue la epidemia de peste de 1648 en Sevilla. Y de ella surgieron algunas de las obras artísticas y culturales más importantes de nuestro país. De tal manera que seáis creativos y que sepáis que os echo de menos. Porque aunque nos damos muchas veces mucho a la bulla y yo la doy a vosotros, sabéis que os aprecio y que me gustaría que os cuidarais y que fuerais responsables estos días. Bueno, chicos, mucho ánimo con este confinamiento y seguro que de todo aprenderemos y saldremos adelante. No olvidéis nunca que lo que nos pasa acá adelante son los servicios públicos. Nosotros estamos en la escuela pública. Viva lo público. Y por ello lucharemos. Mucho ánimo. Que pronto nos vamos a ver. Todos queremos que esta situación termine lo antes posible. Yo echo de menos el instituto hasta el punto de que no dejo ir a mi novio al baño sin el paso de pasillo. Así que, por favor, hacer caso a los médicos y lavar las manos, ¿vale? Estoy deseando veros lo antes posible. Nos ha tocado vivir una pandemia. No todo el mundo vive una pandemia en su vida. Ya tenéis algo que contarle a vuestros nietos. Que os echo mucho de menos. La verdad es que hemos compartido pocos meses, pero ya os tengo mucho cariño. Y la verdad os echo mucho de menos porque hemos conectado muy bien. Pero no os preocupéis porque aunque el tiempo esté feo y la cosa esté chunga y lo veamos todos negros, dentro de poco saldrá el sol. Todo irá bien. Buenas noches, chicos y chicas. Ya sabéis que yo os saludo así todas las mañanas cuando llego, así que voy a seguir con la tradición. No tengo mucho tiempo y quiero contaros una historia que creo que es muy interesante. Hace un año, nuestros compañeros de terceros, nuestros compañeros y compañeras de terceros, se inventaron una canción. Y en la canción el estribillo decía un mensaje que creo que es perfecto para lo que estamos viviendo ahora. El estribillo decía, todo se logra con esfuerzo, todo vuelve a empezar. Ahora es el momento, sé que tú lo lograrás. Yo sé que lo vamos a lograr, sé que pronto estaremos de vuelta a la normalidad y que volveremos más solidarios con más capacidad de darnos cuenta de las cosas importantes en la vida y con muchas ganas de comernos el mundo. Así que, hasta pronto. Hola a todos, ¿cómo estáis? Que nada, solo enviaros mucho ánimo, un beso y un abrazo a todos y veréis que salimos de esta, que todo va a ir muy bien, que vamos a salir de aquí siendo todos muy fuertes, muy solidarios, sabiendo cuánto queremos a nuestros seres queridos y que nada, dentro de poco nos vemos todos por el instituto. Take your time, think a lot, think about everything you've got, because you will still be here tomorrow, but your dreams may not. No洲 a todos. No洲 a todos. No洲 a todos.